Muchas gracias compañeros de estudios, me acompaña el ministro Mauricio Guevara de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Hay un problema de escasez de agua, ya se están tomando algunas medidas, ¿cuáles son los planes que tienen como SAC? Muchas gracias Brenda por el espacio y un enorme saludo a todo el auditorio, enorme auditorio de HCH. Si nosotros seguimos, siempre hemos estado en emergencia desde el año pasado, seguimos con el tema de cosecha de agua, a nivel nacional ya están los fondos ubicados y ya tenemos el arranque en la parte de Lempira, en Lepaera Lempira, poniendo sistemas de riego y reparando algunas cosechadoras que en el periodo pasado tenían problemas de fugas y tenían problemas de captación de agua por aguas superficiales. También estamos en el tema de que ya están finalizados y están funcionando alrededor de 4.000 hectáreas de sistemas de riego en el corredor seco, en el cual el gobierno de la república fue parte esencial, poniendo a la disposición 400 millones de Lempira desde el inicio del proyecto Alianza por el Corredor Seco y ya nos están entregando alrededor de 4.000 hectáreas de sistemas de riego en funcionamiento en el corredor seco. También tenemos que dar ese gran paso, como lo ha manifestado el presidente de la república, de ya no seguir con la agricultura tradicional y dar ese gran salto tecnológico, agricultura de riego por goteo y agricultura bajo estructuras protegidas. Ahorita tenemos un piloto de 55 hectáreas de estructuras protegidas. Va a estar alrededor de 11 departamentos del país. Ya están identificados los productores que son productores de productos de alto valor y encadenados con mercados para que ellos puedan mejorar y aumentar la productividad de sus cultivos. Tenemos un proyecto que todavía estamos viendo de dónde podemos ubicar los recursos. Anda alrededor de 6 millones de dólares, que es la liberación de insectos en el valle de Comayagua, parasitoides se llaman, eso es bajo el tema de agricultura biológica, para que los productores o los agroexportadores de vegetales orientales con los destinos de mercado de Europa y Estados Unidos puedan bajar los costos de agroquímicos y también puedan tener una mejor trazabilidad cuando lleguen a esos mercados. ¿Están haciendo caso los productores, las recomendaciones que ustedes les están dando, cómo utilizar el agua? ¿Hay algún plan? Bueno, ese tema, el día de ayer tuvimos reunión en Cinajeri y nos dieron la presentación de cómo va a estar la situación de las lluvias, igual que el año pasado, es preocupante. Nosotros el año pasado insistimos en que las siembras de primera se hicieran en base a unos calendarios de siembra que nosotros sugerimos a los productores, no específicamente como se ha hecho tradicional, que después de dos aguaceros del día de la cruz ya venían las siembras, sino que sembrar en el mes de abril en algunas zonas y nosotros vamos a ir preparando junto con COPECO esas fechas de siembra para que de repente ya hoy sí los productores agarren conciencia y sepan de que la situación de lluvias del país y este tema de cambio climático ya es totalmente diferente. ¿Perforación de pozos podría ser una solución? Ya estamos con el tema de perforación de pozos, tenemos ahorita mapeados 125 sitios identificados. En San Esteban ya tenemos la máquina perforadora, que hemos tenido unos problemas con el tema de la computadora, pero ya está, primero Dios, arrancamos ya esta semana para empezar esas perforaciones y que los productores puedan tener acceso al agua. En otras zonas del país, Manzaragua, por ejemplo, en Winope es una zona sumamente estratégica en el tema de producción, tenemos para allá destinadas unas cosechadoras de aguas nuevas y también una perforación de pozos para el tema de hortalizas de alto valor que están en ese lugar. Igual en la zona de Occidente, Ocotepec, Ecopán, El Paraíso, el mismo Lancho, pero esos son temas, Brenda, paliativos. Con pozos tampoco vamos a arreglar el problema de riego porque es finito el caudal de agua, anda alrededor de un promedio de 8.5 hectáreas que se pueden regar con un pozo y hay productores que tienen áreas mayores a las mil manzanas, a las 500 manzanas, que vamos a ir viendo cómo podemos a través de productos financieros a largo plazo con tasas de interés bajas que se puedan ir haciendo de sus sistemas de riego a través de Banprovi para que ellos puedan ir instalando estos riegos y que ya cambien esta agricultura tradicional por una agricultura mucho más tecnificada y más segura. Muchísimas gracias al Ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Mauricio Guevara. Compañeros, retorno con ustedes a Estudios Principales.